hola espero estés muy bien yo soy sara y te voy a mostrar cómo conseguir 15 mil dólares en red de redemption antes que nada guarda la partida ya lo hiciste ahora vamos a ir a buscar configuración después vamos a ir a la parte donde dice general y aquí vamos a apagar el auto guardado le vas a dar no como lo tengo yo en la pantalla listo tienes que prestar mucha atención a lo que te voy a ir mostrando y te recomiendo que primero veas el vídeo y luego lo hagas porque hay partes que realmente son un poco complicadas o que necesitan mucha atención mira el mapa este es el punto donde tenemos que ir aquí te mostré desde el campamento hasta el lugar para que más o menos te orientes y te guíes donde es listo aquí ya llegamos y vamos a buscar la cabaña del sheriff no se les olvide la cabaña del sheriff listo aquí ya entramos y vamos a dar la vuelta a la izquierda aquí en este lado donde está esta cajita mucho 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 cuidado vamos a abrir la cajita estén muy pendientes y presten mucha atención no vayan a coger el folleto del caballo no lo vayan a coger por nada del mundo se corren un poquito hasta que les aparezca el lingote le damos a agarrar y en el momento en el que se agacha dan opción de inmediatamente vamos a historia y guardamos la partida no se les olvide en el momento en el que están agachados no lo vayan a dejar levantar listo creamos una nueva partida listo ya creamos una nueva no la vayan a sobre escribir ninguna otra y luego vamos a cargar partida y vamos a cargar esa partida o sea vamos a empezar y nos va a lanzar en esta parte del mapa vamos a abrir el mapa y si quieren pueden volver a marcar el punto donde estábamos y ahí vamos a ir listo ya estamos aquí otra vez y ahora sí pueden coger el lingote o los lingotes son 30 lingotes de oro o eso es lo que deja guardar el inventario realmente no se les olvide 30 entonces no vayan a parar hasta que los hayan agarrado todos o hasta que se llene su inventario de lingotes de aquí vamos a ir a buscar al perista y vamos a venderle los lingotes hoy es muy genial listo aquí aparecen los lingotes y como pueden ver 15 mil dólares nos dan 15 mil dólares por los lingotes espero les haya gustado este vídeo no se les olvide compartirlo denle like y suscríbanse a mi canal chao chao